Me anda buscando la ley Por traficante de drogas Me anda buscando la ley Por traficante de drogas No niego que las trafico Y las mando a California Tengo socios en Tijuana Y hasta en Finis, Arizona De Apatzingán y Tepeque Buena Vista y la Bucanda De Águila y Gualcomán Águililla y Nueva Italia Controlo toda la mafia No me ando con mamucadas Hay por cuatro caminos Donde ponen los retenes Tengo mis pistas privadas Pa' burlarme de los verdes Quieren verme tras las rejas Pero me pelan los dientes Para meterse a este business Hay que tenerlos grandotes Y los míos son de avestruz Yo nunca he sido un cobarde Yo nací en tierra caliente Donde todo va Tú es grande No voy a decir mi nombre Me apodan el perro negro Soy de puro Michoacán Soy socio de muchos güeros Tengo gente por Chicago Que también rola dinero Para gastarme el dinero Me gusta irme al barallón Con una vieja a mi lado Tomar vino del mejor Y que me toque un corrido El grupo exterminador Donde quiera me paseo Y me amanezco tomando El polvo me quita el sueño Para seguir parrandeando Si me quieren conocer En el aguaje Me ando paseando Me anda buscando la ley Por traficante de drogas